¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La profesora Hecat me contó que le enseñó Levioso, así que es hora de que aprenda un encantamiento levitatorio más avanzado. Wingardium Leviosa requiere algo de concentración y un delicado movimiento de la varita. ¡Pruébelo! ¡A ver! Si lo ejecuta bien, podrá levantar rocas como si fueran ramitas de tármica. ¡Muy bien! Si quiere puede practicar Wingardium Leviosa en el invernadero. He preparado un par de cajas en la siguiente sala. Wingardium Leviosa, talento es natural. ¡Bien hecho! ¡Pero sugeriría practicar esas maniobras en un lugar más apartado! ¡Wingardium Leviosa! ¡Pero sugeriría! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero sugeriría! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 Repórtate tan pronto como puedas y nos pondremos en marcha. Vamos a las carreras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Aquio! ¡Difilo! ¡Expeñado! ¡Aquio! ¡Incendio! ¿Te gustaría aprender el maleficio de rechazo, Flipendo? ¡Venga a buscarme al invernadero cuando haya completado las tareas necesarias! ¡Rebelio! ¡Levioso! Aquí estamos. El señor Wicks no se equivocó sobre las vistas de las montañas. ¡Miren! ¡El Hufflepuff más veloz! ¡Hola, Imelda! ¿Así que, ¿otra carrera? ¡Por supuesto que es otra carrera! ¡Y más vale que participes! ¿Significa que ya no piensas lo mismo de mí? Pues estás un poco por encima de los inútiles que suelen desafiarme. Mientras ellos se sientan y esperan ser los mejores, yo dedico horas a practicar. Nadie bate récords con solo desearlo. Y yo necesito una competencia fuerte para mantenerme a la altura. ¿Vas a intentar batir mi récord de vuelo o no? ¿Una fuerte competencia? ¿Acaso eso fue un cumplido, Imelda? ¡Adelante! ¡Piensa lo que quieras! ¡No hay ninguna diferencia! Los cumplidos ablandan a la gente. Nadie va por ahí diciéndome que hice un buen trabajo. ¿Y me importa? No, yo digo que soy la mejor y con eso me basta. Así que intenta batir mi récord de estudiante de quinto. Y no te decepciones cuando pierdas. Estoy listo para volar. ¡Por fin! Un reto decente. ¡Lo logré! ¡Esto sí está bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Empiezo a entender esto! ¡Magnífico! 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 ¡Es muy divertido! Creo que es hora de que aprenda Arresto Momentum El encantamiento ralentizador Con este podrá congelar objetos o personas en el aire Solo complete unas tareas y venga a verme Has mejorado, debo admitirlo Ha sido una muy buena carrera Ten cuidado, si te empiezan a reconocer por tu talento, algunas personas se ofenden Parece que hablas por experiencia De hecho, así es No lo hiciste tan mal, no lo niego Pero te aseguro que en el circuito de la Costa Sur no tendrás tanta suerte Dijiste que tu reputación de talento ofendía a algunas personas ¿Como a quién? Para que sepas Tuve que soportar los celos de integrantes de mi propia casa Durante nuestros primeros años aquí, Narita, Roberts y yo pasábamos horas en la escoba Juramos volar a diario Mi habilidad aumentó rápidamente, aunque de repente Narita ya no tuvo tiempo para practicar Intenté darle consejos, pero no mi talento Obviamente eso la puso celosa Pobre, ahora se pasa los días en el lago obsesionada con la gente del agua Ni siquiera sabe nadar No fingiré falta de talento solo para evitar lastimar el frágil ego de alguien más Bueno, tengo que prepararme para el siguiente circuito Ve cuando te hayas preparado, si es que te atreves Ya veremos, ¿no? Hasta la próxima Esperaba que te retractaras o que lo olvidaras Nos vemos en la prueba de la costa sur, si te atreves Para volver a correr, ve al podio junto al marcador Allí podrás comenzar la carrera y revisar tus tiempos Otro vuelo exitoso Debería informarle al señor Wicks Debería informarle al señor Wicks A veces parece que todos los caminos llevan a Hogsmeade ¿Regresaste de tu último vuelo? Quiero escuchar todos los detalles Buenas noticias, señor Wicks Con sus mejoras, pude establecer una nueva marca en el circuito de Irondale ¡Brillante! Sabía que la mejora tenía un potencial fantástico ¿Cómo se sintió tu escoba? Vuela muy bien Tiembla un poco a máxima velocidad Y los agarres se mueven cuando cruzo un viento fuerte Ah, sí Ya veo Creo que sé cómo abordar eso Gracias, te debo una Si eso significa una escoba mejor, el placer será todo mío Pareces tener mi determinación de mejorar el vuelo de las escobas Me alegra tener a alguien que colabore como tú Si estoy en lo cierto y espero así sea Pronto recibirás buenas noticias de mi parte Gracias de nuevo, en serio ¿Qué buscamos hoy? Gracias por la visita Regresa pronto El señor Wicks y yo hacemos buen equipo Acción Regresa pronto ¿Qué buscamos hoy? ¿Qué buscamos hoy? ¿Qué buscamos hoy? A la visita Día de la visita Hola, me alegra verle. Hola, señorita Ryan. Quería agradecerle por su ayuda con Rookwood y Harlow el día del ataque del troll. Cirona, por favor. Me dio gusto poder ayudar. Ah, esos dos solo causan problemas. Me alegro de que ustedes dos estuvieran aquí cuando le encontraron. Yo también. Aquel día usted estaba aquí hablando con un duende. Sí, Lodgok. Es un amigo. Parecía que se llevaba bien con él. Lo conozco hace años. Nos conocimos cuando trabajaba aquí como camarera, cuando estudiaba. Mucho antes de comprar el lugar. Era bastante cordial, pero no éramos amigos en ese momento. Su desconfianza del mundo mágico era profunda. ¿Pero ahora son amigos? Lo somos. No lo había visto por años hasta que vino hace unos meses. Pero, ah, me reconoció instantáneamente. Que es más de lo que puedo decir de algunos de mis propios compañeros de clases. Les tomó unos segundos darse cuenta que era una bruja y no un mago. No todos los duendes son como Ranrock y sus seguidores. Lodgok está tan preocupado como el resto de nosotros sobre lo que sucede. En ese caso, quisiera hablar con él. En particular sobre Ranrock. ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que su interés tiene que ver con los rumores que oí sobre que Ranrock está trabajando con nuestro amigo Rookwood. Así es. Si no está aquí, puede encontrarlo haciendo negocios en Cabeza de Puerco. Es un confiable comerciante de metal. Debería mencionarle que hablamos. Es receloso de las brujas y magos y con razón. Incluso de los jóvenes como usted. Dicho eso, si está buscando información sobre Ranrock para ayudar a controlarlo, verá que Lodgok es un aliado. ¿Escuchó en qué están trabajando Ranrock y Rookwood? No muchos, solo que parecen tener una especie de incómoda alianza. La amistad entre magos y duendes es bastante rara. Pero entre esos dos, cada uno quiere algo que tiene el otro, se lo garantizo. Dicho eso, me temo que son como una serpiente de dos cabezas. Habrá que acabar con ambos para detener el plan que está entramando. Parecía impávida por Rookwood y Harlow el otro día. ¿No la asustan? Son bravocones. Simple y claro. Nunca los toleré en mi vida y no toleraré que vayan tras mis amigos. No me malinterprete. Son magos peligrosos y no hay que tomarlos a la ligera. Sin embargo, habría que confrontarlos y recordarles cada vez que sea posible que el resto de nosotros nos cuidamos las espaldas. Gracias, Sirona. Si encuentra a Lodgok, dele mis saludos. No sé lo que hizo usted para hacerse de enemigos tan poderosos, pero cuídese las espaldas. Perdón, pero decía algo. Oh, hola. Estaba hablando sola. Soy Clementine Quillartsey. Encantada. Estaba pensando en las hermosas mariposas que veo cerca de los límites del bosque. Siempre que me acerco, entran volando. Cuando estaba en Hogwarts, teníamos prohibido entrar al bosque. Me dijeron historias horribles de él y desde entonces le tengo un miedo irracional. Es una tontería, pero tengo mucha curiosidad por saber a dónde van las mariposas en el bosque. Tú no podrías descubrirlo, ¿o sí? ¿Quiere que siga a las mariposas? Sí, claro. Si no te molesta. ¿Cuáles fueron las terribles historias que le contaron sobre el bosque prohibido? Oh, cielos. De todos, desde estudiantes misteriosamente decapitados a aterradores nidos de arañas. Créeme, escuchas eso a los 11 años y se te queda grabado. Muy bien. Si tengo tiempo, veré a dónde me llevan. ¡Ay, qué amable! Ahora los estudiantes son mucho más valientes. Suelo estar por este rumbo. Espero verte pronto. No lo olvides. Siempre parece que las mariposas están en los límites del bosque prohibido. Buenas noches. ¡Ah! ¡No lo toleraré! Señor, no tomamos nada. ¡Devuélvanlo! No tengo nada para darle, señor. Era lo único. Eso es todo, señor. De verdad, lo juro. ¿Cuántas veces van a seguir robando el mundo? ¡Hola! Es un placer verte fuera del castillo. Igualmente, Amit. Te damos la bienvenida, Cabeza de Puerco. Toma asiento. Hola, Lodgok. Cirona dijo que podría encontrarte aquí. ¿Eso dijo? ¿Te envió con noticias? No. De hecho, quería hablar contigo. Es sobre Ranrock. Ahora lo recuerdo. Las tres escobas. El día del ataque del troll. Eres la persona que busca. Así es. Y necesito saber qué traman Nelly y sus seguidores. Así puedo estar un paso adelante. Digamos que lo sabía. ¿Por qué debería confiar en ti? Cirona confía en mí y dijo que cree que nuestros intereses pueden estar alineados. Bueno, sí, Cirona confía en ti. Muy bien. Quizás sepa algo que nos pueda ayudar a ambas partes. Una forma de que Ranrock me confíe en sus planes. ¿Te escucho? Hace años, una atroz bruja robó una reliquia sagrada para los duendes. Los rumores dicen que yace en su sarcófago. En una tumba accesible solo para magos. Ranrock y yo tuvimos una pelea hace tiempo. La reliquia podría reparar nuestra relación. Muy bien. Recuperaré la reliquia si prometes compartir los planes de Ranrock conmigo. Debemos confiar mutuamente. Yo en que no huirás con la reliquia y tú en que compartiré lo que averigüe. Junta los suministros que necesites y encuéntrame cerca de la tumba de la bruja. Yo en que no huirás con la reliquia y tú en que no huirás con la reliquia y tú en que no huirás con la reliquia. ¿Qué pasa? ¿Hawksmith? Estoy listo Bien, no hay tiempo que perder ¿Cuál es exactamente la reliquia que tengo que recuperar? Una valiosa reliquia conocida como el Yelmo de Orkot La bruja se consideraba una coleccionista y compró el Yelmo como una baratija No le importaba el dolor que causara a los duendes Los duendes creen que el verdadero propietario de un objeto es su creador, no su comprador Los magos ven las cosas de forma diferente Es un milagro que los duendes y los magos hayan podido trabajar juntos Las diferencias entre nosotros son innumerables Así parece Quizá te sorprenda saber que no creo que esas diferencias sean siempre irremediables Es la razón por la que hoy me encuentro viajando contigo a esta tumba Quizá te sorprende Quizá te sorprende Ah, y ahí está La tumba de la bruja Es un lugar espantoso, ¿no crees? Te deseo suerte para recuperar el yelmo Con tu varita será más fácil Ahora, antes de partir, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tiene que lo hace tan especial? El yelmo de Orkot es una reliquia antigua e histórica Que se forjó durante una época de unidad entre los clanes de duendes Inspiró la grandeza hasta que dejó de ser nuestra Entonces se convirtió en otra cosa Un símbolo de lo que se perdió De todo lo que los magos nos quitaron Recuperarlo significaría mucho para los duendes Y para Ranrock Estará muy agradecido conmigo si se lo devuelvo Parece que Ranrock y Rookwood están conspirando ¿Por qué será? Había escuchado algo así Cuando conspiran quienes tienen corazones sombríos Rara vez se revelan sus verdaderas intenciones Solo es una conjetura Pero creo que su alianza es tensa y frágil Esperemos que la nuestra sea distinta Supongo que no tienes idea de lo que podría estar esperándome dentro de ella Considerando que una bruja tenebrosa estuvo involucrada Puede que te cruces con los protectores oscuros conocidos como Inferi Estas atroces criaturas se alimentan de la oscuridad y el frío Vénselas con luz, fuerza y lo más eficaz, con fuego Ahora que estamos aquí, todo me parece más claro Ojalá que nuestra alianza resulte fructífera De nuevo, te deseo suerte Me quedaré aquí, esperando con ansias tu regreso Por favor, ten cuidado ¡Rebelio! Está sellada ¡Incendio! ¡Lumus! ¡Rebelio! ¡Polillas! ¡Qué curioso! ¡Wingardium Leviosa! ¿Por las barbas de Merlin? ¡Rebelio! Esta no puede ser la tumba de la bruja Es probable que tenga que ir más lejos ¡Lumus! ¡Lumus! ¡Repulso! ¡Rebelio! ¡Lumos! Presiento que haya alguien aquí. ¡Glazius! ¡Con Fringo! ¡Difín! ¡Con Fringo! ¡En verdad, son persistentes! ¡Con Fringo! ¡Difín! ¡Difín! ¡Aquio! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Glazius! ¡Difín! ¡Glazius! ¡Difín! ¡Con Fringo! ¡Aquio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Difín! ¡De pulso! ¡Rebelio! ¡Difín! 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 ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! Hmm... Si pudiera encenderlo de alguna forma, parece que podría rotar. ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Depulso! ¡Lumos! ¡Depulso! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Wingarion Leviosa! ¡Rebelio! ¡Wingarion Leviosa! ¡Rebelio! ¡De pulso! Necesito acercar la plataforma. ¿Pero cómo? ¡Aquio! ¡Wingarion Leviosa! ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Leviosa! ¡Wingarion Leviosa! ¡Wingarion Leviosa! ¡Rebelio! ¿Qué es eso que cuelga ahí? Parece precario Voy para abajo No hay otro camino Está cerrada desde el otro lado ¡Rebelio! ¡Depulso! ¡Rebelio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Depulso! ¡Rebelio! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Acio! ¡Rebelio! ¡Blazeus! ¡Depulso! ¡Confrido! ¡Protego! ¡Desmayus! ¡Depulso! ¡Desmayus! ¡Blazeus! ¡Protego! ¡Desmayus! ¡Blazeus! ¡Depulso! ¡Confrido! ¡Incendio! ¡Desmayus! 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 ¡Desayus! ¡Des package! ¡Desángile! ¡Desmayus! ¡Gracias! 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 ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Confrigo! ¡Glaseo! ¡Difindo! ¡Broto! ¡Glaseo! ¡Confrigo! ¡Confrigo! ¡Glaseo! ¡Difindo! ¡Incendio! ¡Broto! ¡Confrigo! ¡Confrigo! ¡Actio! ¡Incendio! ¡Expelliante! ¡Incendio! ¡Confrigo! ¡Difindo! ¡Glaseo! ¡Confrigo! ¡Actio! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Incendio! ¡Expelliante! ¡Difindo! ¡Confrigo! 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 ¡Glaseo! ¡Difindo! ¡Actio! ¡Confrigo! ¡ Target! ¡F aconteces! ¡Comfrigo! ¡F Alyx crypto! ¡Aquí Joe! ¡Aquí! ¡Expelliante! ¡R tenthühus! ¡Con Fringo! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Repulso! ¡Lumos! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Lumos! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Lumos! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Depulso! Esto parece aún más complejo ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¡Depulso! ¡Depulso! El último lugar de descanso de la bruja. Lodgok dijo que el yelmo estaba en su sarcófago. Un Ashwinder muerto. Tus compatriotas deben haber huido con el yelmo. Lodgok no estará feliz. ¡Rebelio! Le mostraré esto al Lodgok. Debe haber algún tipo de mecanismo para esta puerta. Lodgok. Saquearon el sarcófago. No encontré ningún yelmo. Solo un Ashwinder muerto. ¡Demonios! ¡Llegaron antes! Tenemos que conseguirlo antes de que Rookgood lo use para congraciarse más con Runrock. Vi uno de sus campamentos no lejos de aquí. Pero temo que debes ir sin compañía. Mis días de pelear se acabaron. Iré hasta allí ahora mismo. Bien. No hay tiempo que perder. Llega a ese yelmo antes que Rookgood o perderemos cualquier ventaja por muy pequeña contra Runrock. Pensar que esos miserables ladrones poseen semejante religión. No hay días de... No hay días de... ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Incendio! ¡Es todo lo que... ¡Takio! ¡Expulso! ¡Esto no terminará bien! ¡Incendio! ¡Piena electricidad! ¡Expulso! Hay más de donde vino eso. ¡Eso es un impulso! Apenas sentí un pellizco. ¡Expeleamos! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Diffingo! ¡Blazer! 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 ¡Tu vida terminó! ¡Qué pena! ¡Si es ese gato otra vez, yo...! ¡Expulso! 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 ¡Luz llevioso! ¡Expulso! ¡Pulso! ¡Expeleamos! ¡Rayoso! ¡Mafio! ¡Incendio! ¡Expulso! ¡Nervioso! ¡Bueno! ¡Tendrás que hacer lo mejor! ¡Pulso! ¡Confringo! ¡Expulso! ¡Plegio! ¡Diffingo! ¡Expulso! ¡Expulso! ¡Diffingo! 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 ¡Protego! ¡Protego! ¡Fuerte! ¡Pero alto! ¡Expulso! ¡Aquio! ¡Confringo! ¡Expulso! ¡Incendio! ¡Expulso! ¡Aquio! ¡Expeleamos! ¡Expulso! ¡Expulso! ¡Protego! ¡Expulso! 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 ¡Querrás mirar hacia arriba! ¡Expulso! ¿Conduces bien la electricidad? ¡Lefioso! ¡Expulso! ¡Expeleamos! ¡Acio! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Gleisius! ¡Difindo! ¡Lervioso! ¡Expelearlos! ¡Hombre! ¡Y un Ashwinder! ¡Ni más ni menos! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Eso es! ¡Esto es por Rookwood! Observaré cómo se apaga la luz de tus ojos. ¡Acio! ¡Ometis! ¡Expelearme! ¡Eres ágil! ¿No es así? ¡Acio! ¡Uniste suficiente! ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Difindo! ¡Pagarás por lo que hiciste! ¡Depulso! ¡Levioso! ¡Brote! ¡Vamos! ¿Te da miedo contraatacar? ¡Suerte de principiante! ¡No aguantarás para siempre! ¡Depulso! ¡Levioso! ¡Espulso! ¡Espulso! ¡Levioso! ¡Qué vergonzoso! ¡Solo impulso! ¡Espulso! ¡Sí! ¡Me pregunto si es seguro explorar ahí! Recuperé el yelmo de los Ash Winders ¡Bien hecho! ¡Seguro impresionará a Runrock! ¡El yelmo brilla mucho más de lo que imaginaba! ¡Los grabados! ¡El contorno del perfil! ¡Increíble! Es impresionante, Lodgok Ya veo por qué querías recuperarlo Les hicimos un favor a los ladrones al recuperarlo Sé de muchos duendes que hubieran matado por él Ah, entonces me alegra haberme librado de él ¡Gracias! Esto debería ganar la confianza de Runrock Se lo llevaré de inmediato Quizá lo distraiga de su investigación ¿Su investigación? Es solo una corazonada Me has impresionado mucho Me alegra haber confiado en ti Hablaremos pronto Es mejor mantener nuestro acuerdo en secreto por ahora Muchos no creerán que nuestros objetivos se puedan alinear